Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gustavo? Un placer estar acá. Julián, ¿cuál es el core business de la consultora? Nosotros proveemos a las empresas, a las pymes, toda la información que necesitan para tomar las mejores decisiones. Le damos información de gestión y planeamiento. ¿Eso es fundamentalmente lo que hacen? Eso es fundamentalmente lo que hacen. Para poder llegar a eso necesitamos un proceso administrativo previo, pero eso es lo que hacemos. Le proveemos a las pymes la misma información con la que cuentan las empresas multinacionales para tomar decisiones en función a estadística. O sea, ¿se enfocan en analizar un poco el estado administrativo de las pymes para poder entenderlo un poquito más? Exactamente. Analizamos el estado administrativo de las pymes, el objetivo que tenga la pyme, digamos, hacia dónde quiere encaminarla. Y en función de eso vamos analizando los datos permanentemente para ver si está bien encaminado y si va hacia el logro de ese objetivo propuesto. ¿Es un servicio in company o desde afuera asesoran? Bueno, una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia es que puede dejarlo virtualmente, se está trabajando mucho. En un principio todo el relevamiento se hace en company y después lo hacemos desde afuera, digamos, de outsourcing. ¿La consultora se enfoca en algún rubro en particular, en algún tipo de pymes o en general? A ver, contame, ¿qué tipo de clientes tienen? Tenemos todo tipo de actividades, de constructora, fábrica, servicios, todo. En realidad la gestión es necesaria en cualquier tipo de ente. Nosotros acá en Latinoamérica justamente lo sabemos que tenemos gobernantes que no han gestionado y así nos ha ido, digamos, y eso mismo se aplica a cualquier tipo de ente. El que se te ocurra siempre va a funcionar bien teniendo gestión y tomando decisiones sobre estadísticas y sobre bases ciertas. ¿Tienen clientes solamente de Córdoba o de algún otro provincio, de algún otro país? ¿Tienen clientes en el extranjero? Es la idea de, a partir de este año, posiblemente a partir del fin de año, la idea es expandirnos en principio a Chile, Paraguay y Uruguay. Esa es la idea hoy. ¿Están mirando esos mercados? Estamos mirando esos mercados y muy posiblemente ya para fin de año empecemos a tomarlo ya con más certeza. Julián, ¿cómo arrancó el año? El año bastante movido. Seguramente ahora sí está habiendo una baja, se está sintiendo, pero bueno, la idea es que a partir de todas estas medidas se vaya recuperando. Tenemos buena expectativa en que estas medidas que está tomando el gobierno vayan encaminándose bien. ¿Vos crees que en el corto plazo esto va a mejorar la situación actual del país? Yo creo que sí. Si no en el cortísimo plazo, pero llegando a fin de año seguramente sí. Y ahora, con la buena cosecha que se espera en el campo, esperamos que vaya mejorando todo. ¿Qué escuchas por parte de los empresarios? ¿Cuál es la principal preocupación, por ejemplo, de tus clientes? Hasta hace poco tenían el problema de que no tenían insumos. La falta de insumos era el principal problema, hasta fin de año más o menos. Ahora, bueno, las ventas están cayendo, está cayendo el consumo y eso es lo que está. Pero hasta ahora están todos sobreviviendo, digamos, la están llevando adelante. A partir de un poco lo que te comentaba antes, todo esto lo fuimos planificando porque nos imaginamos que todas estas medidas tienden a esto, a que baje el consumo. Y, bueno, se están tomando todas las acciones necesarias para que no los afecte. ¿Cuándo arranca CSA Consulting? A ver, contame un poquito la historia de la empresa. Bueno, yo soy contador público, egresado de la Universidad Nacional. Toda la carrera hice trabajando en empresas importantes. Empecé de abajo, después fui subiendo y terminé como jefe de administración. En realidad el puesto se llamaba jefe de administración y planeamiento. Bueno, ahí tuve, era una empresa muy grande que está en constante crecimiento y realmente me sirvió muchísimo esa experiencia para vivir cómo se trabaja, cómo son los procedimientos y los circuitos administrativos, cómo es la información que se genera para la toma de decisión. Así que a partir de eso y ver que en las pymes en general muchas veces no existe la planificación. De hecho, una de las principales causas, si no la principal causa por la que una pyme fracasa es justamente por no tener planificación ni gestión. Si uno pone en Google motivos por lo que fracasa una pyme, el primer motivo que aparece es falta de planificación. Exactamente. ¿Y entiende el empresario pyme de la necesidad de contar con este servicio de consultoría? Vos sabés que la gente que más nos busca son las segundas generaciones. Por ahí la gente más grande, el empresario más grande es como que dice no, si yo estoy bien así... Si me fue bien así hasta acá, ¿por qué voy a cambiar? Exactamente. Por ahí no entienden que les puede ir mejor o no tienen por qué pasar tantos altibajos. Generalmente los dueños de las pymes suelen ser personas que son muy buenos técnicamente en lo que hacen, en lo que producen o en el servicio que prestan, pero suelen no tener esa capacidad de gestión o esa costumbre de leer los números para enderezar el rumbo y para llevarla a donde uno quiera que vaya. Che, Julián, ¿cuánta gente trabaja hoy? Somos ocho personas. ¿Todos contadores? Hay contadores y licenciado de administración, porque abarcamos todas las áreas, digamos, tanto lo financiero, lo impositivo y lo contable. Si tenés que destacar la principal fortaleza o virtud que tiene la consultora, ¿cuál sería? La de darle a las pymes la posibilidad de contar con la información con la que cuentan las multinacionales para poder armar sus circuitos administrativos, tener toda la administración que brinde información para la gestión y brindar la información para que puedan gestionar. Y tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones, bajar costos, ser más rentables y perdurar en el tiempo, digamos, tener rentabilidad que se extienda en el tiempo. ¿Es fácil lograr eso en las pymes? Y eso depende muchas veces del grado de prolijidad que tengan en la administración. Realmente en las administraciones, el que es administrativo se dedica a emitir facturas de venta, hacer pago proveedores, ir al banco a tener el teléfono, después le pasan al estudio contable externo los libros IVA, el estudio contable externo liquida impuestos, liquida sueldos, y ahí termina la función. De la función del administrativo y del estudio contable externo. ¿No hay una planificación estratégica que mire un poquito más allá? Exactamente, y para eso estamos nosotros. Está bien. ¿El desafío para este año? El desafío para este año es seguir creciendo y, como te comentaba, a fin de año empezar a buscar mercados internacionales. Gracias, Julián. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.